¡Es mi salvador! ¡Eso, Andrés! ¡Estoy muy bien, Andrés! ¡Bravo! ¡Bienvenido, bienvenido! Él me rescató, mucha. ¡Qué bien hiciste! ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Esta mujer, mira, es... Lo decía yo hace un rato. Porque, claro, estaba Lola, estaba Virginia, estaba Pati Suárez. Pero ya serán más serias. ¿Eran más serias? Esta mujer era... Es un personaje increíble. Una mujer de mucho mundo, con mucha cultura, con mucho que dar. Es un ícono de la televisión mexicana. Sin duda. No, sin duda. Y es lo que hay que hacer. Hay que tener gente que tenga algo interesante, positivo, con todo el conocimiento, lo oculta que es la señora. ¿Qué decir en televisión? No decir... Y además de buen humor. Sobre todo, porque nos reímos todo el programa. Nos reímos todo el programa con ella. Es increíble. Cuéntales cuando llegaste. La primera vez que llegaste al foro. ¿Cómo llegué? El día que llegaste al foro. Con chorrillo. ¿Sí? Llegué guapísima, con un traje lleno de perros. Para que no creyeran que estaba jodida. Claro. Entonces, ¿qué hice? El día que llegaste... Lo veo afuera. Con tapabocas. Tú muy bien. Y le digo, eres un cuero. Si yo te hubiera conocido en mi época, yo no te dejo ir. ¿Qué cosa tan divina de hombre? Le agarré los conejos. No, no, no. Sí. Y de repente me di... Tiene, tiene, mira. Y de repente me dijeron, es el productor. Nos hemos reído con eso. Está increíble. ¿Pero qué crees? Es cierto. O sea, hubieras acabado en su casa. Seguro. Sin duda. Viendo la puesta de sol. O sea. Con el coñac. Claro. Y por cierto, ¿cómo te llaman? Oye, Talina, te tocaron malos amantes también. Es que de verdad, había un... El desempeño es importante. Totalmente. Sí, sí, sí. Hay que tener un buen delivery y en la cama. Y hay... Sí, sí hay hombres que... Que de plano. Que de plano. Sí. Pero hay otros que... Que viste las estrellas. Sí, sí, sí. ¿Y quién fue tu mejor amante? Eso sí lo puedes decir. No, acuérdate. Tú sabes. Ah, ok. ¿Ese fue el mejor amante? El mejor todo que tuve. No me digas, Talina. Lo mejor de mi vida fue ese sujeto. Fíjate. Tú sabes quién es. Sí, sé muy bien. Y no lo vamos a ventilar. No, eso yo no lo voy a ventilar. De ninguna manguera. No, no, no. Y ahí yo veía a la señora en el pasillo porque hacía seco en esa época. Hacía seco. Sí, entonces la veía siempre guapísima, guapísima. Así está todo el día, ¿eh? Toda la vida. Impecable. No. No he visto mis fotos de cuando yo hubiera cobrado. No, no. Se le decía, la mujer del buen decir y del buen vestir. Yo me acuerdo que vestías increíble. Siempre llegaba despampanante. Impresionante. Sí. Y era generosa porque luego regalaba su ropa. Sí. También. A Mara, sí, yo me acuerdo. Mara, tú la quieres mucho. ¿Todavía? Lo puesto, no, ya no. ¿Ya no? Ella ya hizo su carrera, lo hace bien. Pero la sigues viendo, la quiere, tiene... La quiero, la adoro. Eran muy cercanas. A Marita la quiero muchísimo. Mira, he tratado de ser divertida. Te voy a contar un chiste. A ver. Por cierto. Ninguno pelado. Porque estoy en la telera y la respeto. Ok. Pero voy a un negrito en Cuba. Voy a un negro. A la iglesia. Padre, lo vengo a él. Porque yo estoy muy alejado de Dios. Y yo quisiera, padre, que usted me ayudara para que yo me acerque. Porque estoy lejos de... Hijo, has venido al mejor lugar. Lo primero que me tienes que decir, ¿cuáles son los pecados mortales? Bueno, el tiburón, la piraña. Eso es dentro, o sea, dentro y detrás de cámaras, todo el día. Claro, claro. Hoy me preguntó Gisela que si tú y yo trabajamos juntas. Nunca. 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 ¿Nunca se cruzaron? No, nos veíamos diarios. Nos veíamos diarios. Su oficina estaba ahí y al lado estaba la mía. Digo, la de ella tenía ventana, la de ella no. La micha se saltaba las trancas porque cuando todo mundo se vestía de no sé qué, la micha llevaba un traje como de apache, rabón. Mis botas. No te voy a olvidar. Nunca. Y todas las imágenes de trajes astre, muy propias. Y la micha, muy divertida. Sí, éramos divertidas. Éramos divertidas. Es que yo, a mí me costaba mucho trabajo esto de que la mujer quisiera masculinizar. Digo, tú, no fue tu caso, pero las mujeres en noticieros en esa época sí tenías que ver, el trajecito sastre, ¿no? Seria. Este, yo decía, pues, es que entonces no es mi personalidad, no soy yo. No eres tú. No soy yo. Que ahí está el superpoder. Yo creo que eso es, ¿no? Total. Y la gente lo nota. Totalmente. Aunque sea a través de un canal frío, típico canal frío como la televisión. La gente lo nota. Totalmente. Y nota si eres auténtica, si eres genuina, si no lo eres. Entonces, yo siempre dije, no. Félix Cortés. Llegó un día y me dijo, quítate esto y quítate el otro y los aretes y la chingada. ¿Qué, qué, qué? Y le dije, no. Ni me quito los aretes, ni me quito los anillos, ni nada. No, bueno. Ni nada. Y yo, y siempre usaba botas, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Sí, Talina me chuleaba mis botas. Yo siempre usaba botas, siempre. Y la, sí, pues. Y la mínima, mi amor. La micha sobresalía. ¿Cómo? Primero era muy capaz trabajando. Muy entrona para las entrevistas. La micha de todo el equipo era diferente. No, pues nos la vamos a llevar también. No, pues muchas gracias. Nos la vamos a llevar también. Yo hasta fui a una de sus bodas. Sí, claro. ¿Cuántas fueron? Fueron dos. Nada más, nada más. ¿Tú cuántas? Se portó muy seriecita. El primero fue Novi. Claro, claro. ¿Cómo olvidarlo? Enrique es de tu edad. Yo creo que es de tu generación, Enrique, ¿no? Absolutamente. Es de mi generación. Es de tu generación. Y vendía muy buenos zapatos. Su mamá era muy guapo, muy guapo. ¿Cuántos tiempos estuviste casada con él? Seis meses. Uno se equivoca, Talina. Por cierto, ¿cómo te llaman? Pero fue un gran amor de mi vida, ¿eh? ¿Sí? Pues estaba yo muy chavita. Él me llevaba 20 años. Cuando menos. Sí. Por ahí. Pero, uy, yo lo veía y me encantaba. Un hombre muy inteligente también. Muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. ¿Se volvió a casar? Nunca. Así los dejo, Talina. Así queda. Así queda. Así queda. Marcados. Marcados. Oye, pero me escribió hace poco por el Facebook y me mandó una foto de hace muchos años. De cuando andábamos con ellos. Estoy hablando hace 30 años, más o menos. Y entonces le dije, uy, ¿qué tiempos aquellos te acuerdas? Algo así, mi hijo. Yo siempre te, siempre fuiste el gran amor de mi vida. Y me puso, pero tenías muchas cosas por hacer y quién era yo para detenerte, ¿no? Qué maravilloso. La verdad, qué bonito. Qué joya, ¿no? Qué bonito. Un comentario, bravo, viva, hurra. ¿Quién era yo y quién fui yo para detenerte? Pues es que tenía yo hambre y quería ser y, ¿no? Seguimos teniendo. Seguimos teniendo. Seguimos teniendo. ¿Le pagas bien, Andrés? Sí, lo mejor que puedo. No, págale lo que se merece a esta mujer. No hay número. Yo creo que no hay un número. El Banco del Vaticano creo que está acelerado. Me paga bien, me trata con respeto y siento que él también me quiere. Seguro sí, seguro sí. Te quiero mucho. Lo sabes que te quiero mucho. ¿Hace cuánto se conocieron? Te quiero mucho. No, hace, cuando llegó al programa. O sea, me estás hablando hace meses. ¿Un mes? ¿Cuatro meses? No. ¿Dos meses? ¿Cuánto tiene el programa? O sea, pendejo. ¿Dos meses? No, mi vida. Yo en el programa ya llevo más de tres. Sí. No, según yo, ya tiene dos, tres meses máximo. Sí, de verdad. Pero es que se te ha hecho... Lo que pasa es que ha sido... Intensísimo. Y mira, hoy llegó, ¿qué tal hoy llegó Pancho Céspedes? Y bueno, era una entrevista entre cuatro y terminó siendo una cena para dos porque... ¿Cómo debe de ser? No hay manera. No hay manera. Con anécdotas, con todo divertidísimo. Y el buen Pancho. Cantamos juntos. Mucho que decir. Sí, sí. Sí, increíble. Ahora, ¿cómo el público joven, cómo ha reaccionado? Muy bien. Porque eso es importante también, ¿no? No se les sabe de... No, no, muy bien, muy bien, muy bien. A nosotros nos hacía falta justo una personalidad... Es que es una primera figura, punto. Eso es lo que se llama una... Ella conoce a todos, tiene anécdotas de todos. La prima valerina. Total, claro. Tengo cariños con mucha fe. Claro. Ya se declaró la abuelita de todos en el programa, entonces... Soy la babi de todos. La cuidamos mucho. Yo soy muy feliz en el programa. De repente me aburro porque, como dice este menso, Talina es como Maradona. Qué bárbara eres, Talina, ¿por qué? Talina es como Maradona. Esas intimidades. Cuando entre a la cancha, o da el pase para el gol... O la mete. O mete el gol. Es que es así. ¿Por qué la vamos a tener sentada cuatro horas? Claro. Pero me tiene sentada cuatro horas. O sea, el programa dura cuatro horas. Tres horas y media. Llegó un momento de los seis. No me digas. Seis horas en vivo. Empezó con cuatro, luego seis, ahora tres. Sí. Tres horas está bien. Muy bien. Tres horas está bien. Yo creo que está muy bien. Seis horas me parece demasiado. Ahora ya uno de los formatos que teníamos como sección se convirtió en programa de televisión. De pisa y corre, con Nacho Lozano. Ah, ok. De ocho a nueve. Y de nueve a doce hacemos, sale el sol. Ok. Pero tú no trabajas. O sea, tú nada más. Él está ahí con bichos en las orejas. Como debe de ser. Como debe de ser. Y en el piso y entrando a platicar con ellos. No, trabajamos mucho en el contenido. De verdad que ese queremos que es el rey del programa. Es lo más importante. De verdad vale la pena. No. ¿Qué había antes? No menospreciamos al público. Ni lo subestima. Como algunos programas que creen que con un concurso y que. No. Tienes la oportunidad de llegar a miles de personas. Aprovechalo para darle algo positivo, entretenido, útil. Dice Talina que yo me brincaba las trancas. Pero es que cuando quieres cambiar. O sea, vienes con esta idea. Yo voy a cambiar. ¿No? Claro. El mundo de la comunicación y etcétera. O sea, pero cuando traes propuestas, el público lo agradece. Sí. Pero no más de lo mismo, ¿sabes? Porque. Y era nuestra única opción, además. Porque si vas a competir. Claro. No puedes competir con lo mismo. Claro. Con lo mismo, no. Pero es mi deber informarte que ya les pisamos los callos. Claro. Tú vas arriba de la primera parte de TV Azteca. ¿Qué sale en TV Azteca? Sale el sol. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría es de Azteca. Luego está hoy en Televisa y ustedes. Y sale el sol en imagen. Sale el sol en imagen. Que es donde estás tú. Ahí estoy metiendo gol. Y mira, déjame más decirte algo. Porque lo que decías de los jóvenes es muy importante. En redes sociales, incluso en digital, tuvimos el mes pasado 75 millones de reproducciones solamente en Facebook. Ah. Abatimos el récord. Es brutal. Es brutal. De un programa de tres horas. Pero tiene mucho que ver, obviamente, la inclusión de Tallinn en el programa. Obviamente, los demás conductores, la dinámica, el contenido, los colaboradores, el equipo de producción. Pero sí ha sido un antes y un después, ¿no? Está Luz María Cetina, que empecé con ella. Veníamos a hacer yoga con Luz. Muy buena. Es muy buena. A mí me gusta mucho Luz María. Me caen muy bien. Y es guapa. Es guapa. Tiene el mejor cuerpo del mundo. Sí. Y es muy cámplica. Es un gran equipo de conductores. ¿Quién más está? ¿Está Luz María? Está Luz María, Carlos Arenas, que venía de Azteca, Paulina Mercado, Roberto Carlos y ahora sumamos a Carlos Quirarte. Y tenemos... Ahí estuvo Daniel Javif también colaborando con nosotros. Y ha habido... Hay un buen equipo de colaboradores. Pero sobre todo, eso que tú decías también, el... Que sean ellos mismos. Porque ese fue el trabajo. Fue... ¿Roder qué? Eres... Tienes que ser tú mismo. Aquí no somos... No hay personajes. Dale, Talina me dice, ¿hasta dónde? Dije... Sí. Hasta donde quieras. Tenemos un... Este... Una persona que nos trae con un chicotito. Y entonces me dice... Tú lees la pregunta número tres. O sea... Yo tengo que hablar... Después de 50 años en la tele. La pregunta número tres. Por favor, dice la pregunta número tres. Sí. No te pases. Picadito y al pie. Ok. ¿Y obedeces? Claro que obedezco. Estudié en el colegio alemán. Sí. Y soy muy disciplinada. Esa es nuestra formación, ¿eh? Oh, sí. Es nuestra formación. ¿Tú dónde estudiaste? Yo estudié en el Hamilton y en el Pan American primero. Luego en el Hamilton. Sí, sí. Todos mis hermanos en la México. Pero nuestra formación... Así hacíamos televisión nosotros. Muy disciplinados. Muy disciplinados. Muy disciplinados, la verdad. Yo me disciplino. Aunque a veces me dan ganas de patear. Pero... Pero... Porque así tiene que salir el programa. Porque como está estructurado, está funcionando. Y yo... Él me aventó el salvavidas, mi amor. No. Fue al revés. No, ay, qué bonito. Yo creo que los dos suman. Los dos. Es que de eso se tratan las relaciones en la vida, ¿no? De sumar. Y de entregar... Hacer tu trabajo con amor, con pasión. La verdad que tenemos un ambiente de trabajo. Me dice, oye, este ambiente no es normal. ¿Por qué no hay gritos inventados de madre? Es que así estábamos acostumbrados. Porque yo crecí así. Yo empecé desde abajo. Empecé siendo mensajero. En Televisa hice todos los puestos. Y me salí... ¿Con quién trabajabas tú? Con Javier Williams. Estuve en Teletón. Con Benjamín Khan. Estuve... Luego me pasé con Pedro Torres. Ok, ok. Y empecé a hacer series de televisión. Y luego, ya como productor independiente, propuse imagen este matutino. Que venía de hacer yoga con luz. ¿Y por qué te entusiasmó un matutino después de hacer series? Fíjate que cuando empezamos a hacer yoga con luz, con luz maricetina, vi el impacto positivo que tenía en la gente a hacer algo positivo, algo útil, algo que les dejara, algo bueno que les dejara. Y entonces estaba en cable y dijimos, oye, tenemos que hacer esto en TV abierta. Tiene que ser gratis y accesible para todo el mundo. Lo soñamos, no sabíamos cómo. Se entró la oportunidad. Yo estaba trabajando en el desarrollo de una serie que se llama Comandante Bonita, que era sobre las autodefensas. Te imaginarás que no se va a contar en este país. Sí, ya me imagino. Pero en ese momento... ¿Lo terminaste? No. Nos lo compraron y lo guardaron en TV. Ah, qué lástima. Sí. El viejo truco. El viejo truco. Pero la realidad es que salió algo positivo, porque en una reunión hablando de eso, dijeron, oye, tenemos... El viernes tenemos que presentar propuestas de matutinos. Era miércoles. Y yo dije, yo tengo una. No teníamos nada. Nada. Pero yo tengo una. Pero siempre hay que decir que no. Claro. Yo tengo una. Sí, ¿cómo? Mis socios en ese momento me volvieron a ver. Argentino. No estoy con él, pero en ese tiempo terminamos muy bien. Pero me volvieron y me dijo, oye, boludo, no tenemos nada. ¿De qué estás hablando? Tenemos una y lo tenemos listo el viernes. Y entonces ahí invité a Leluc, a Gloria, a un equipo, a Beatriz Aguilar, un equipo de colaboradores grande, a armar la propuesta del proyecto, a todo un equipo de producción. Y en dos días, sin dormir, presentamos la propuesta y pegó, gustó. Y aquí llevamos ya mil, más de mil programas, que ha sido una. ¡Guau! ¡Guau! Y celebraron mil programas. ¡Guau! Yo soy la nueva, pero ellos le han dado con ganas, gorda. Y la idea era tener un invitado especial cada semana. Y de ahí salió. De ahí salió. Y ahí nos enamoramos y dijimos, no hay más invitados especiales. Talina se queda. Se queda. Y ya, pues se queda. Era así. Es un superáceps. Es un gran activo. Es que tú eres gente de trabajo, de televisión, de radio. ¿Cuánto tiempo hiciste radio también? 22 años. Y tronó Radio Red. Sí. Quebró. ¡Qué lástima! ¿Hace cuánto saliste de radio? ¿Como qué? Como ocho meses. Sí, no llega al año, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Sí tenemos, al menos aquí, tenemos libertad editorial. Esa es una cosa invaluable. No se mete. No. La verdad es que nos dejan hacer el programa que queremos hacer. Todos los días hay una intención, hay un contenido. Luego Talina llega y me dice, oye, qué buena mesa. Le dimos a la gente esto, lo otro. Y eso es lo que te llena. No nada más te llenas el bolsillo trabajando, sino te llenas el alma de hacer un programa con propósito. Yo comentaba una mujer que me mandó un correo electrónico ayer. Que de veras, dices, ya para eso vale la pena, ¿no? Ya está. Todo lo, la chinga que, porque a ver, hacer un programa es una chinga. Sí. Física, mental, emocional, espiritual. De todo tipo. Y cuando alguien te dice, pues me salvaste, ¿no? Porque te veo, porque dices, híjole, caray, yo no. Sí sirvo. No. ¿Ya valió la pena? Ya valió la pena. Esa es la idea. Ya valió la pena. Así es, Adel. Qué bonito, ¿no? Y qué bonito que estás de regreso, Talina. Eres de esas mujeres que nunca se fue, ¿no? Resiliente, mi amor. Muy resiliente. Ahora que me toca. Órale. Pero a disfrutar también, ¿no? Pero con... Lo disfrutas mucho. Disfruto muchísimo. Timo, amo a mis compañeros de trabajo, a este menso con sus conejos, lo adoro. Y este... ¿Ya fuiste a su casa? No, no, ya quedamos ahí. Me quedó de... Me dijo que tenía ahí una buena vista, pero no hemos dado la vuelta. Pero es casado, creo. Es que me acabo de casar. ¡Claro! El güey... Es que ya le vi la... No me esperó, nena. Con Claudia Martín. Con Claudia, que es una actriz de televisión chulísima. Me lo voló. ¿Estás felizmente casado? Muy feliz. Claro, lleva un año. Ya se te va a pasar. Véngalo. 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 Ya se te va a pasar. No te preocupes. Oye, ya regresaré así. Oye, ya me puedes invitar a tu casa. Exacto. Y me llamo Andrés. Ya me olvidó que te quería. Mentira, mi amor. Ay, ya está increíble. Increíble. Y sale en alguna telenovela o qué está haciendo. No, Claudia terminó Amar a Muerte y ahora hizo la protagonista con Adrián Uribe. Ah, ya, ya, que les fue muy bien, ¿no? De ojos verdes, hermosas. Les fue increíble. Les fue muy bien, ¿no? Les fue muy bien en México y en Univision. Una cosa espectacular. Sí, supe, supe. Sí, ella es... Y la verdad es que ahí yo justo, como productor, decía, no voy a caer en el cliché de casarme con una actriz. No me voy a casar con... Y ahí vas. Pero la verdad, conocí a Claudia y empatamos en muchas cosas. Empatamos en... La conocí, de hecho, en un casting en el que no la busqué durante un año, ¿eh? Me gustó cuando la vi y dije, guau, me aguanté un año porque dije... No voy a mezclar, ¿no? No desde acá. Exacto, no desde este lugar. Ya nos agregamos a Facebook y desde ahí ya vi lo que posteaba y lo que quería y lo que pensaba y desde el día que salimos dije, de aquí soy. Ándale. Pero tiene que ver también con... Es de Oaxaca y yo soy de Chiapas. Entonces compartimos también algunas cosas de familia. El sur también existe. Exacto. No, claro, el sur también existe. Y luego se les olvida que el sur también existe. Entonces, ahí estamos. Felizmente casados. Qué padre. Me lo voló. Va a regresar. Va a regresar. Déjalo ir. Si regresa, era para mí. Si no, nunca lo fue. Has hablado como Siddhartha a los siddhartha. La típica frase, ¿no? La típica frase. ¿Qué estás leyendo, Talina? En este momento... Lees mucho también. Fíjate que estoy leyendo un libro sobre las reinas en el siglo XVI. Léase los años 1500. Se murió el fulano de Bélgica. Atropellaron al mengano. Y empezaron a subir al poder mujeres. La sobrina, la primogénita, la prima del de Austria. Todos los 1500, no hubo guerras. Ah, mira. Porque estaban las mujeres ahí. Fíjate. Interesante. El lenguaje de la mujer, mi amor. Claro, claro. Se gobierna con perspectiva de género. Claro. Yo por eso me equipo de producción. Mujeres. 90% mujeres. ¿Verdad? Aquí también. Y los que no son puros pelafutanes. Puro pelafutana hay aquí, André. ¿Y qué más estás haciendo? Pues ahora el programa nos presenta otras propuestas a imagen. Ahí de una serie. Quiero volver a hacer ficción. Tuve oportunidad en ese momento de hacer... Es que eso está muy padre. Héroes del Norte, Gossip Girl Acapulco. Vimos, no te acuerdas, pero fuimos a ver tu casa para filmar Gossip Girl Acapulco con Pedro Torres. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Creo que ahí hicieron algo, ¿no? Ahí estuvimos haciendo una escena. Sí, claro, claro. Y entonces tengo ganas de volver a hacer ficción. Y bueno, seguir trabajando con imagen y ahora con Netflix, Amazon. Ahí estamos preparando un par de propuestas en Colombia. En fin. Ahí va. Pero es un programa muy demandante. Que tú estabas produciendo con Gustavo Loza, ¿no? Sí. Estuve con él. Hicimos Héroes del Norte y Cloroformo. Ah, también muy bien. Sí. La de Vox. Es un placer trabajar con él. Oye, ¿y tú qué estás en...? Ya tienes tu canal de YouTube. ¿Cómo estás con las redes? ¿Qué tal? Ya, ya, ya. Ah, ya. ¿Tictoquea? Ya tengo que decir. Tictolina. Ah, Tictolina. ¿Eres Tictolina? ¿Eh? Talina Fernández Oficial. No una vez. Dos veces. Y luego Talina Fernández Televisión, creo que Oficial. Ok. Entonces, cuento historias que a mí me divierten mucho las anécdotas de la historia. Sí. No te voy a chutar. No, no, no. Las fechas, el siglo. No, no, no. Pero la anécdota, la carnita. La anécdota. La anécdota. Divertidísima que, por cierto, me debes al vaquero que te pedí. Una noche, en la llanura de Montana, nieve, y en medio de la nada, una granja. Y tocan la puerta tres vaqueros que les escurre la nieve, ateridos de frío. Y abre una viejita. Le dicen, señora, por favor. Llevamos tres días cabalgando. No hemos comido. Tenemos mucho frío. Nos deja quedarnos frente a su chimenea. Ay, claro. Pasen. ¿Y podría usted regalarnos algo de comer? Pues, mire, joven, lo único que tengo es una gallina. Pero les voy a hacer un caldo. Entonces, el mero mandón se mete a la cocina y, mientras la señora despluma la gallina, la ve llorando. Le dice, ¿qué le pasa? Pues, me pasa que mi marido se murió hace un mes. Y mañana viene el gerente del banco. Te estoy hablando de 1820. Viene mañana el gerente del banco a cobrarme la hipoteca. Son 800 dólares. Y yo no los tengo. Y me van a quitar mi granja, que es lo único que tengo. Se toman el caldo, se van a dormir. Y a la mañana siguiente, este cuate le dice, Mire, señora, aquí tiene sus 800 dólares. Mañana que llega el gerente del banco, se los paga, pero antes le pide un recibo que diga que le pagaron hasta el último, que pagó hasta el último centavo, que no debe un quinto y que se olvide el banco de usted. El gerente del banco, atizándose el bigote. Señora, vengo a cobrarle la hipoteca. ¿Cómo no, señor? Aquí está su dinero. Pero hágame el favor de darme un recibo que diga que no le debo un quinto. Ah, bueno, sí, señora. Y le da el recibo y se va. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Y sale en el periódico de la localidad. Jesse James vuelve a atacar. Le robó el gerente del banco 800 dólares. ¡Ay, qué bonita está la historia! ¿Verdad que es? ¡Claro! Y entonces eso es lo que estás contando ahí en... No, no me he dejado. No, lo estamos preparando para tu canal. Vamos a hacerles bien. Lo vamos a lanzar. Tú vas a hacer... Lo vamos a lanzar. Ah, ok. ¿Y cuándo es eso? Pues estamos ahorita justo encontrando el tiempo para que le hagamos un diseño gráfico y todo lo que queremos hacer, pero sí queremos aprovechar que Talina está haciendo esto. Con todo su conocimiento. ¿No nos dan las tres horas para que cuente todo? Claro que no, claro que no. No. Sí te dan, porque me distraigo con tus ojitos. Está guapo el Andrés. Gracias. Ay, mi vida. Ya me voy a mi casa. Espérate. Quiero saber cómo están tus... Vive cerca. ¿Cómo están tus hijos? Gracias a Dios, muy bien. Los dos emparejados. Las dos seminueras, porque no se han casado. Está bien, no importa. Son estupendas. Los hacen felices. Cuando les da calentura, ellas les ponen el temprano. Ay, yo no. Claro, ya. Ya pasó eso. Híjole, sí que... Entonces, están bien, amor mío. Coco tuvo una etapa horrible de salud. Le dio una cosa que se llama gangrena de furnier. Esa gangrena te da en el pene, en el escroto y en el ano y el recto. De la gente que padece gangrena de la gente que padece gangrena de furnier se muere el 90. Ay, no, 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 no. A Coco me lo operaron nueve veces en un mes. Nueve veces en un mes. Y le cepillaron la gangrena. No, no, no. Un horror. ¿Nunca habías oído hablar de la gangrena de furnier? No, ¿eso de qué viene o qué? Una bacteria. Pero lo que te quiero decir es que nada más dan... Es una bacteria. ...en los rincones brujos. O sea, a las mujeres les da en la vulva, en el periné, en el recto. Y ¿de dónde sale la gangrena de furnier? Pues mi cielo. Baco con una consulta, ya pasado el tiempo, ya había un pizarrón así. Y decían, Chuchito Pérez, gangrena de furnier. Armando Fulano, gangrena de furnier. Como cinco cuates hospitalizados... Por eso. ...con gangrena de furnier. Y no es de transmisión sexual. No tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Es una bacteria y se aloja ahí. La pasamos... No, no, bueno. Horrible. Pues ya está bien, gracias. ¿Qué están chambeando? Porque Coco producía, ¿no? Coco está en videocine. Ah, ok. Coco está en videocine y tiene varias películas. Ahorita una en la que yo tuve que ver. Porque yo quería y siempre he querido hacer el fantasma de Canterville. Entonces, basado en el fantasma de Canterville, Coco reescribió una historia. Yo creo que va a estar brutal. ¿Y el pato? ¿Qué está haciendo? El pato no tiene chamba. Necesitamos que le den chamba. André. ¿Qué? ¿En qué podría trabajar, Pato? Todos queremos trabajar. Ya nada de que... ¿Qué estaba haciendo Pato? Pato trabajaba en una cosa creativa de estos que hacen eventos. Ah, ok, ok. Ya sabes de qué. Y Pato era creativo. O la agencia. No, aquí en eventos. Estos son muy importantes. El CEA o el... Ya. No sé qué. Ah, o CESA. En. En Ocesa. Ok, ok. Y se le acabó la chamba y no ha encontrado chamba. Porque a los 51 años no es fácil. Está todo muy difícil a cualquier edad. La verdad está la cosa muy difícil. Sí, sí está difícil. Ahorita no hay ni eventos. Sí, no. Ahorita no hay ni eventos. No hay. Nada. No, no. Los que vivían de los conciertos y de... No, los transacciones digitales, pero pues para nada es lo mismo. No. No tiene que ver. No. ¿Cómo va a ser? La verdad es que, o sea, yo cuando hago una entrevista por Zoom y tú me vas a comprender, pues no es lo mismo que tenerte. No, no, ahí es energía, ahí es emoción de ir. Todo, pues claro. El tal Zoom es un horror. Yo lo odio, güey. Yo lo odio. Lo odio. ¿Sabes qué pasa? O sea, es increíble cómo llevamos 40 años trabajando en esto. Y cuando te dicen el Zoom, pues que debiéramos manejar. No, pues digo, nosotras lo hacemos diario. No es lo mismo. Sí, no. Hay un desgaste físico, emocional, brutal. Sí, 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 te cansas. Sudas las entrenistas. Sudas las entrenistas. Sí, sí, sí. Por eso yo digo que el trabajo en casa ahora está desgastando mucho a la... En primer lugar, estamos trabajando mucho más. Sí. Muchas más horas porque... Estás conectado todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, sí eres más productivo porque estamos trabajando mucho más tiempo. Sí. Y además, esto del Zoom es estar bajo el escrutinio. Está muy cañón. Muy fuerte. Ni siquiera para quienes estamos acostumbrados a las cámaras, ¿no? Sí. Es duro. Sí. Ni siquiera. Ni siquiera. El tiempo que nosotros estuvimos haciendo enlaces por el tema de COVID igual. Pues no, no conectas con la gente, no hay la misma energía. Y ahorita ya está yendo la gente al foro y todo. Sí, 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 con todos los cuidados posibles, sana distancia, cubrebocas, todo. Todos los cuidados. La imagen lo ha hecho muy bien en ese sentido. Entramos al foro a hueso con el... Sí, como debe de ser. Careta, como debe de ser. Y va a ser así durante un buen tiempo, no sabemos hasta cuándo. No sabemos. Entonces, mejor nos adaptamos rápido. Claro. Y vemos cómo sí a seguirnos quejando de... Y somos población vulnerable, mamá. Tú no. Caliente veras, ¿no? Tú no, micha. Yo sí. Sí, tienes que cuidarte mucho. Y además tengo diabetes. Ah, ¿tú tienes diabetes? Como chingados, no. Y mi abuelita y sus 18 hermanas tuvieron diabetes. No. Mi mamá y su hermana tuvo diabetes. De mis primos hermanos, cuatro tenemos diabetes. Que no digan que no se heredan. Sí, pero tienes que cuidarte, tienes que cuidarte. Todos tenemos que cuidarnos. Mira, yo me cuido y de repente a medianoche, ya no puedo más, subo a la cocina y me zampo una cucharada de cajeta. Es que, a ver, es que algo pasa en las noches, a mí me pasa, que necesito azúcar. Y entonces, yo no tengo que ir a la cocina. Ah, ¿no? Yo tengo mi chocolate. Yo tienes ahí. Porque, mira, lo intenté. Dije, lo voy a dejar en la cocina, me va a dar hueva ahí. No me da hueva ni madre. Entonces, nada más bajo y Dios no, ya no, mejor lo dejo ahí aladito. ¿Verdad que en la noche necesito unos dulcitos? Pues hay un, ¿no? Un algo. Yo necesito el chocolate amargo. No puedo sin mi chocolate. Puedo no comer en todo el día, pero yo necesito mi chocolate a la medianoche. Y me lo puedo, puedo estar dormida que me lo estoy comiendo. También es emocional, ¿no? Yo creo que el apapacho del dulce, siempre el dulce es... Debe ser, pues mira, ya falta del otro, cabrón. Un chocolate, güey. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno, Talina? Pues la cajeta y el chocolate, güey. Sí, cuando me dicen, ya no fumes. No, es el que no te quiten tu único vicio. Es el único vicio, mi amor. No, no, no. O sea, imagínense, de los hombres al cigarros. O sea, yo dominaba la triple maroma tarta. ¿Tú practicaste el sexo tántrico? No, nena, me faltó. Te voy a mandar un poco de lectura, Talina. No me digas. Talina Fernández. El sexo tántrico me suena como de a toques eléctricos. No, los toques son los que sientes. No, pues de ese no me tocó. Ah, no, te puede tocar. Creo que soy muy antigua. No, no, no. Pero lo hemos platicado, sigue sintiendo. Es que a cualquier edad se sigue, o sea, se madura y se crece, pero no se deja de sentir. Doña Griselda Álvarez, que en paz descanse, la ubica perfectamente. Doña Griselda Álvarez escribió un libro sobre todas las partes del cuerpo del hombre. Y nos fuimos a la gira presidencial de Salinas. Íbamos en el camión con la Lemed, la Lola y Doña Gris, que ya era una mujer mayor. Y nos contó que había escrito un libro sobre todas las partes del cuerpo del hombre. Y fíjense, llegué a una parte en donde no sabía qué poner, porque era todo arrugado. No sabía cómo expresarlo. Claro, Doña Gris, decíamos las tres. Por supuesto, Doña Gris. Y era una cosa tan fea. Sí, Doña Gris. Correcto, Doña Gris. Y luego, como grisáceo. Sí, Doña Gris. Y ya que nos tenía embaucadas, nos dijo, es que no sabía qué escribir del codo. ¡Qué bonito! ¿Qué tal la vieja? La Gris. Bueno, pues, de sus poesías del hombre, la del codo es magistral. Porque decía, lo usas para detenerme, para abrazarme, para envolverme. No lo puedes creer. Y para descanse, vieja fregón. Entonces, tú te subías a los aviones presidenciales. ¿Cómo chingando? ¿Te echaste algún presidente? Nada más di eso. No. No. Pero te querían. Bueno, hubo uno que a lo mejor hubiera querido, pero mi pretendiente en ese momento, que después fue mi marido, le dijo, señor, le quiero recordar que yo ya puse mi pica en Talina Fernández. Y ching me lo puse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ching, ching! Gordo hubiera... Pero la primera vez que hice el amor con mi marido fue en Palacio Nacional. ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Ay! ¿Había tapete? ¡Uf! ¡Cómo le quedaron las rodillas! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no me acuerdo, mítico, pero fue en Palacio Nacional. ¡Está muy bonita esa historia! ¡Está bonita! ¡Muy bonita! ¡He viajado mucho mi vida! Y has vivido mucho y muy bonita. Gracias a Dios. ¿Tuviste tu época de santera o era puro... Sí, 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 ¿verdad? Sí, yo me hice el santo. Te hiciste el santo. La gente está muy equivocada. A ver, explica, yo la verdad no... Confundiendo, mira, hubo dos momentos de esclavitud, eran marcos holandeses y aventaban en el barco a los nigerianos, los chinos venían en el barco y venía gente del Congo. La gente del Congo y la gente de Nigeria no tenían la misma religión. Los chinos, menos. Pero se tardaban los barcos tres meses, cuatro meses. Entonces, la santería, que no se llamaba santería, sino que era la religión yoruba... La yoruba, claro. En la religión yoruba es animista. Todo tiene alma. El río tiene alma, la cascada tiene alma, el monte tiene alma, el volcán tiene alma, todo tiene alma. Y tú no puedes atentar en contra de la naturaleza ni desearle a nadie nada malo porque se te retacha. Las ofrendas que dicen niños en el altar, cuánta pendejada. Las ofrendas son una sandía, cinco naranjas, de una candidez impresionante. Pero llegan los nigerianos a América, Cuba y Brasil. Y entonces está la Inquisición. Y les dice tú, te bautizo. Va a empezar. Y luego, todos tus ídolos se van al carajo. Vas a profesar esta... Vas a profesar esta religión. Entonces, ellos empiezan a buscar dentro de los santos católicos, los que se parezcan a los orishas. Entonces, resulta que Changó es una deidad nigeriana, yoruba, que es ejemplificado con un manto rojo, una espada y una corona. Y en la religión católica, Santa Bárbara, además, es dueño del rayo, Changó. Santa Bárbara, doncella que en el cielo fuiste estrella, líbranos de un rayo como de una centella. Y Santa Bárbara está ejemplificada con un manto rojo, con una espada y con una corona. Entonces, ponían a Santa Bárbara enfrente y a Changó atrás, para que no se los llevara a la Inquisición. Sí, claro, claro. Se escondían a Changó. Entonces, no puedes ser santera si no eres católica. Ah, ok. Porque tienes que conocer a todos los santos y los atributos de cada santo. ¿Y qué es hacerse el santo? O sea, cuando tú me estás meditando. Hacerse el santo es como todas las iniciaciones, mi amor. Tienes que renunciar a una serie de cosas, abrazar otras, respetar otras. Andas vestido de blanco durante un año. De blanco, yo me acuerdo toda tu época. Yo de blanco todo el tiempo. Siempre bronceada y de blanco y guapísima. Sí, me acuerdo muy bien. Siempre de blanco. Y te da la sensación, Adela, que nunca vuelves a estar sola. Que hay una deidad u otra u otra que te están abrazando. No puedes desear el mal. Se te retacha. Lo que pasa es que se mezclan los del Congo con los yorubas en el viaje larga, travestía. Y entonces los del Congo adoran a los muertos. Y entonces van y se roban los huesos de los panteones. Si quieren hacer el mal, se roban los huesos de un asesino. Y los muelen. Ándale. Y vas pasando y te quieren hacer el mal. Y te lo echan. Y lo que te provocan es una infección fatal que te mata. O sea, no hay ninguna brujería. Se llaman paleros. Y hay quien lo hace. ¿Qué es la re... Aquí debe de haber yo. Císcale, císcale, diablo. Pero lo siguen haciendo. Hay quien lo sigue haciendo. Hay quien lo sigue haciendo. Ahora, si es un palero blanco que quiere hacer el bien, se roba los huesos de una noble señora que ayudaba a los huerfanitos. Ah, ok. Y también los muelen. Los muelen. Muy bueno. Y hacen un caldero. Como las brujas. Brujas, sí, claro. Y entonces en ese caldero, de los paleros negros, puede haber un gato cadáver. Ok, ok. Un cráneo de... Y es un moledero. Y de repente pasas y... Híjole. Bye bye. Bye bye. Ay, pero la santería ha sido... A mí me acompañan Jesús, la Virgen de Regla, la Virgen de la Caridad del Cobre, Santa Teresa, San Rafael. Todos tienen su nombre en Yoruba. Y cada uno tiene un atributo. Ya. Pero los santos de la santería vivían pasiones. Que los santos nuestros... No. O sea, pasiones mundanas. Ellos eran mundanos. Mundanos, claro. Entonces, yo me hice el santo hace 25 años. No adivino, no... Te ando echando cosas, ni me ando echando cosas, por empezar, no sé. Pero es una forma de vivir, entonces. Sí, en que te sientes acompañada. Ya. ¿Lo hiciste sola o lo hiciste...? Sola. Sola. Y tienes que dormir en el suelo, suelo. O sea, la iniciación es... ¿Eh? Es fuerte la iniciación. Claro. Pero a mí no se me quitó la sonrisa nunca. Estaba feliz. Feliz. Porque los santos iban a estar conmigo. Pero ¿quién te motivó a eso? Mi mamá era gemela. Su hermana gemela se mató en un avión a los 28 años. Yo las confundía. Y una amiga mía llega un día y me dice... Fíjate que fui con un santero. ¿Con quién? Pues un cuate que tenía los caracoles y te dice cosas. No me digas. ¿Y qué te dijo? Pues bla y bla, bla, bla. Llévame. ¿Y dónde está? Pues está arriba de una mueblería junto a Liverpool. Y un día me sobra tiempo. ¿Cómo mato? Y veo... La mueblería. Aquí es. Entro. Subo. Y me encuentro en la puerta con un dragón. Y dije... No, pues aquí tiene que ser. Sí, claro. Aquí es. Y toco. Y le digo... Mi amiga Magdalena me dijo de ti. Yo quería ver si tú me puedes leer el futuro. Y me dijo, yo no recibo a nadie sin cita, pero pasa, porque traes muerta. ¿Qué traigo? ¿Qué? Yo había estado muy enferma de hipoglucemia. Ah. Eh... Me daban ataques, no podía hablar, me llevaron a Estados Unidos, no le hallaron, fui a nutrición, tampoco le hallaron. Y yo lo primero que... Este teléfono, no podía hablar. Y me dice, ¿cuál te pasa? Traes muerta. Tira los caracoles y me dice, hay una mujer idéntica a tu mamá. Pero que no es tu mamá. Te quiere tanto que se te mete. Y lo primero que te pasa es que no puedes hablar. Ay, no es cierto, Talina. ¿Cómo crees? No, bueno. Empecé a llorar. La gemela de mi mamá. ¡Claro! Que se mató en el avión. Se mató en el avión y me fui a casa y mi mamá. Dije, mami, me dijeron que mi tía Chará se me mete. Dije, por eso no puedo hablar. Y por eso estoy enferma. Y por eso... Mi mamá debe haber dicho, mi hija, se acabó de trastornar. Ya estaba, pero no tanto. Ese fue mi contacto con la Santidía. ¡Anda! Y pasaron... Muchos años. N cantidad de años. Y yo empecé a comprar libros para entender de dónde venía, cuál era el propósito, hasta dónde podía llegar. Que era todo bueno, todo animista. Y entonces, un día, me despierto en la mañana y digo... Ah, porque iba yo a ceremonias y toques de tambores. Y moví el bote en los toques de tambores. ¿No? Entonces, iba al toque de tambores acá, en La Habana iba al toque de tambores allá. Y de repente dije, me hago el santo. ¿Qué quiere decir hacerte el santo? Que te metan, no puedo decir cómo, al santo varón y mujer. Que te van a proteger toda tu vida. Y a mí me salió que me protegían Jesús y la Virgen de Regla. Que se llama Obatala y Yemayá. Yemayá. Has oído canciones de Yemayá. Es la dueña del mar. Es la madre de todos. Yemayá, es mañana, año nuevo. En Brasil, amor. ¿Cómo pones ofrendas en la playa para Yemayá? Divino. Divino, divino. Divino. Bueno, no le hago daño a nadie. ¿Y te hace bien a ti? O sea, tú te sientes bien. Me hace bien a mí. Yo no sé ni tirar el caracol, ni hago cacle, cacle. Ni ando por la vida viendo a ver aquí. Cero. Eso es mío. Yo lo tengo conmigo. Los amo. Me caen bien. Con eso basta. ¿Por qué? Porque quiero, claro. Pero la gente está mal informada, amor. Sí, sí, la gente no sabe, no sabe. Aquel Constanzo fulano que decía que era santero. Sí, sí, sí. Y hoy en día leo en el periódico, fulanito que es santero. No tiene ni idea. Ni idea. Ni idea. Sí, no, no, no. Pero bueno, eso es otra parte de mi vida. Un día haga un programa de eso. Pues sí, vamos a hablar del tema. Sí. Ahora bien, lo ponemos en la mesa, ¿no? Ah, y yo aquí produciendo. Me encanta. Perdón, es una deformación de mi profesión. Lo ponemos en la mesa. Lo ponemos en la mesa. Claro, es muy interesante. Porque existe muchísimo en México. O sea, suena muchísimo. Mucho. ¿En el mercado sonora? Para bien y para mal, ¿no? Claro. Hay gente... ¿Por qué? Yo con el carro. Con los santeros llegaron los paleros. Ahí fue el... Y ahí fue donde algunos ojetes se mezclaron con los paleros. Y entonces le dicen santería a todo. A todo, claro. Pero no es exacto. Wow. ¿Y traes tu hilito rojo y eso siempre? No, no, no. Traes... Mira. Traigo cinco pulseras que las tienes que traer de oro. Ok. De la Virgen de la Caridad del Cobre. Traigo siete pulseras de la Virgen de Regla, Yemayá. Más una de Obatala, Jesús. Las traigo siempre. Es de una candidez. Acá adentro, traigo una pulsera. Es de una candidez. Es bellísima. Acá adentro traigo una pulsera amarillo y verde, amarillo y verde, amarillo y verde, amarillo y verde. Y entonces dicen que cuando llega la muerte y te ve con esa pulsera, va a los archivos de Dios y checa si ya cumpliste tu misión. Si no has cumplido, te llevo. No te llevo. Anda. Si ya cumpliste, te llevo. Te vas. No, aquí tienes mucha chamba, hija. Aquí hay chamba, mira, mira, mira. Papá, y tú esperas no haberte asustado. No. Te asusta. ¿Viste? ¿Viste? Da gozo. Estuvo precio. No. No. Y se pasa ya. No le asusta. Al contrario, es bien interesante. Sí. Y todo. Oye. Y cuando te lo platican así. Y es historia. Cuando te lo platican así, entiendes muchas cosas, la verdad. Y ya no va a haber más cambios en el programa. Religión es intención, ¿no? También. Sí, claro. ¿Qué crees? No, por ahora no. Por ahora no. Salió Gustavo Adolfo, ¿no? Salió Gustavo Adolfo hace un mes, más o menos. Pero salió solo del programa, ¿no? Sí, sigue en imagen. Porque había luego la versión de que... Pero estaba en espectáculos en el programa. Sí. Él llevaba la sección de espectáculos con Ana María Alvarado, que está ahí también, Joana Vega Viestro y... ¿Joana la Vega Viestro? Ahí está. ¿Qué es su mamá? Ya va a ser mamá, sí. Ah, mira, felicidades. Ahí está Joana y se quedó Joana con Ana María. Que está embarazada. Joana Vega Viestro. Sí, ya que va a ser mamá. Y Gus, la verdad es que Gustavo, arrancamos con él este programa y de hecho yo empecé produciendo, hicimos, creamos juntos su formato del minuto que cambió mi destino, que está el fin de semana. ¿Tú lo hiciste? Yo empecé, sí. Yo empecé creando ese formato, llegó una entrevista, lo diseñamos, hicimos todo el diseño de producción, hicimos 20 capítulos y se lo dejamos para que lo produjera internamente el canal, esa es la idea. Ah, ok. Nada más hacer el diseño, ayudarlos en el diseño, el concepto, conceptualizar la idea, el formato. Y ahora Gustavo, pues Gus estaba con nosotros en la mañana y luego en el siguiente programa en ventas y luego en su programa y luego el fin de semana. Sí, ya es demasiado, ¿no? Cuatro años, entonces se tomó una decisión ejecutiva corporativa de descansar su imagen. Está bien, porque... Está bien, y yo también creo que un tiempo veremos si regresamos a la mañana. Y a él le conviene también, ¿no? Yo también creo que está bien. Pero va a seguir haciendo ese programa. Sigue su programa en el minuto y sigue con su programa de espectáculos. ¿Ya fuiste tú a ese programa? ¿Eh? ¿Tú ya fuiste a ese programa? Sí, me tocó Colosio. Oh, hija, es que esa historia... La contamos en el programa también ahí. No manches, esa historia. Yo nunca se me va a olvidar ese día tampoco, Talina. ¿Cómo hay días que te marcan, eh? ¿Cómo hay días que te marcan? Digo, y nunca se me va a olvidar. Tú eras muy amiga de Diana Lau. De Diana Lau. Sí, sí, claro. Muy amiga. Y a él lo conocí desde la campaña de Salinas. Era el que primero se levantaba en la mañana. Tipazo. 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 Bueno, ya te voy, micha. ¿Pero por qué te quieres ir? ¿Ya estás cansada? Está cansada. Déjenla en paz. Está cansada. Te dejo a mi gran representante porque empiezo temprano. ¿A qué hora tienes llamado? Yo llego allá a las ocho, al cuarto para las nueve. Ocho y media, corto para las nueve. Empezamos a las nueve el programa y te dejo lo mejor que tengo ahorita. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Un beso así raro. Qué bonito. Malo, háblelo. Espérate, nos vamos todos. Nos vamos juntos. Nos vamos todos. ¿Quién te va a llevar? Ya acabamos de estar. Ya. Las visitas tienen sueño, por lo que veo. Vamos. Oigan, bueno, bye. Te quiero mucho, Talina. Te felicito mucho, Andrés. Felicidades. Yo te quiero mucho a ti. Gracias, gracias. Yo te quiero mucho a ti. Yo también. Y te admiro mucho. Te admiro, manita. Yo también, manita. Te admiro, manita. Salúdame a tus comadres. ¿Por qué no hacemos un programa? Ya estoy produciendo otra vez. Órale, ya me encanta. No me lo chingues. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? Te vienes tú, Lola, Virginia. ¿A quién más ves? ¿Cómo qué? Macaria. Susana Alexander. La Alexander. ¿Cómo está la Alexander? Llena de perros. Tiene veintitantos perros. Vive en Morelos. Y le sigue chingando. Pues sí, como siempre. Como así la primera productora de televisión que hubo. Y la Alexander era una superatrisa. Bueno, claro, sí. Doña Brígida Alexander, claro, paisana mía. ¿Cómo ser una buena madre judía? ¿Cuántos años hizo esa obra? Un chorro. Muchos años. ¿Y a Patti Suárez la ves? Vive en Cancún, amor. Ah, vive en Cancún. ¿Sigue casada? Vámonos. Va mejor que la Madre . Casta.